Pero por ti Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer ¿Qué clase de visar? Como ese cuero levanta ese traje Llegué en el aro músico sin tal detrás No poder verte ¿Qué? No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer ¿Qué clase de visar? Como ese cuero levanta ese traje Llegué en el aro músico sin tal detrás No poder verte me causar duda Hoy canto victoria Si llego aquí no te lo victoria Recuerda que tú y yo tendremos historia Y fotos que no borran tu memoria Mi cámara foto de todo, de tu guay De la que tu boca muestra en la historia Yo no puedo dar esos dos y me dicen tal Lo único bueno es mi bien ¿Qué tal? Si llego a medalla yo te paso a buscar Entramos un trape y nos vamos a matar Donde ningún radar no pueda detectar Here we go ¿Qué tal? Si llego a medalla yo te paso a buscar Entramos un trape y nos vamos a matar Donde ningún radar no pueda detectar No soy malo pero por ti No soy malo pero por ti Donde ese dolor que yo con gusto quiero cometer No sé si sale, como ese cuero levanta ese traje De querer dar a un músico sin dar No poder verte Y me si sonó Mami perdamos no Yo eres mi gata Desde el colegio Me fui de shopping Y me compré dentro Y qué tal Si llego a mi vida y te paso Prendamos un shopping y nos vamos ¿Dónde me encontrán? ¿Dónde te está? ¿Dónde te está? ¿Dónde me puedo volver? ¿Ok? Yo le hice el error Que yo con gusto Que no puedo verte ¿Qué no se dice? ¿Cómo se puede? Levanta ese traje De querer dar a un músico sin dar detalle No poder verte Me causa curaje ¿Qué? ¿Qué?